Hola, acompáñenme en una historia para saber sobre mi viaje a Honduras el pasado verano. Murcian Misión fue el viaje que cambió mi vida. Este fue un viaje médico en el que se recolectaron millas de medicamentos para llevar a los pueblos de Honduras. Después de una semana de preparación y clasificación de los suministros médicos, estábamos listos para ayudar a los millas de pacientes que veríamos como viajamos por el sur de Honduras con enfermeras, farmacéuticos y estudiantes de medicina. Era un intérprete en español para los personales médicos en este viaje. Pero lo que aprendí más en este viaje fue cómo amor y cuidado podría curar la gente más de dos semanas de medicina básica podría tratar. Recogí y traje 14 balones en el viaje para entregar a los niños que encontramos en los pueblos. Para mí, fútbol era un deporte que siempre he podido conectar con la gente, independiente de su color, nacionalidad o idioma. Durante nuestro tiempo libre en la clínica, jugamos fútbol con los niños. Solo había seis intérpretes en este viaje de casi 30 personas. Pero a través de conexiones culturales como fútbol, todos podríamos comunicar en una lengua más grande de inglés o español. A través de estos pequeños actos de bondad, yo sabía que amor era un idioma universal. Y para mí, música siempre fue un lenguaje universal que podía compartir con nadie, con los niños en las escuelas o incluso la gente en la calle. Servicio para mí es una forma de vida. Si le das continuamente amor y compasión, darle un medicamento que dura más de largo que cualquier persona podría prescribir.